Domination ¿Qué onda gamer? ¿Cómo están? Les saluda MrGamingTay Gracias por estar aquí nuevamente en mi canal Y este día como ustedes me han pedido Les traigo otro gameplay de Black Ops 2 Estamos jugando Domination Estoy con esta arma que se llama SMCS Algo así, tiene muchas letras No sé cómo se llama, como les digo Para mí es difícil traerle gameplay Porque no soy muy bueno jugando Pero a este lo voy a subir Porque aquí ando con ASX 7 Y aquí ando con Team Gaming también Team Gaming es parte de mi clan Pero voy a subir este gameplay Y no solamente por el hecho de que saqué perros Sino que porque fue bien curioso Empezando el gameplay les digo a mis amigos Me puse los perros por primera vez Yo no me los pongo Tuve que deslaquearlo y todo Y les digo a mis amigos Cúbranme, voy a campear, voy a sacar los perros Y pues al final les dije No sabes que no se va a poder Pero al final se pudo Pero aquí todavía andaba yo como queriéndolo a sacar Y todo eso Pero después como que fui a repetir Mira que esta arma se ve muy buena Pero no la pude usar Porque rapidito me mataron Pero Aquí les voy a explicar un poquito más Que fue lo que hice Y todavía Y todavía en medio de la partida Cuando tenía la racha Me habla mi novia por teléfono Entonces Ahí vas a ver que me voy a esconder Y todo eso Y todavía estaba hablando por teléfono Y dije Nah ya no va a salir Porque Ya cuando a uno le hablan por teléfono Y todo eso Si cuesta Pero bueno Así que Y tampoco íbamos ganando Mira vamos perdiendo aquí O sea que era una partida algo difícil Los otros jugadores también eran muy buenos No sé si se acuerdan Que yo tenía Esa serie de domingo de perros Pero aquí está difícil sacar los perros No es fácil Pero vamos a intentar Ver si se puede Este Sacarlo Muchas veces Pero La verdad Primera vez que me los puse Y de suerte Que pude Sacarlo Habíamos tocado el tema La vez pasada De las cosas que siempre nos explotan Y si muchos Concordamos En que si Hay muchas cosas Que Que los que salen del aire Y te matan Ah Pienso que para poder jugar Domination Y tal vez Tal vez otro tipo de juegos También Perdón Yo pienso Que tienes que andar El flash jacket El chaleco antibalas Ese fuerte Que te ayuda De la bomba Porque es que A cada rato Peor en estos tipos De mapas pequeños Es bien Este Indispensable Ah Aquí ando ocupando Una granada Ando ocupando Una concusión El aire El chopper Y los perros Así que Eso me lo puse Los pies Haltos Porque Como les digo Este Ibamos a tratar Pero nunca Imaginamos que Lo íbamos a hacer Ah Como ven Seguimos perdiendo La partida La partida Estaba un poco Un poco difícil Así que Y ando con esta arma En especial Ando con esta arma En especial Porque estoy tratando De sacar las pistolas De ponerles oro Y diamantes Así que Con la pistola Que me vieron Otra vez Ya le saqué El oro Esta solo Me falta Quizás Un buen ratito Jugando más Creo que ya Estoy por Casi los 100 Golpes Balazos A la cabeza Casi me faltan Como 10 Ya después Lo demás Ya se viene llegando Más fácil Pero La verdad Es bien entretenido Pasar todo el tiempo Este Tratar de sacarlo Aunque a veces Te frustra Porque yo siento Que es mucho Pienso que Debería Sacar todas las de oro Para poderle poner Diamante Bueno Para los que no saben De lo que estoy hablando Son los camos Que se le ponen A las armas Y muchas personas Me preguntaban también Cómo se le sacan De oro Ahí tienes que ir A los challenges O a lo que tienes Que hacer de cada arma Para poder sacar de oro Y ahí te va diciendo En este caso Son como Llegar a hacer 100 headshots Con una arma Después poder matar 150 Sin poder usar Ningún Attachment En el arma Después otros 150 Sin poder tener Ningún Fair Activado Después Poder matar 20 veces Con el arma Hacer doble Doble muertes Y también Como 20 veces A Bloodthirsty Que se llama Este Se llama Como Sediento De sangre Que es poder matar 5 con el arma Sin morir Así que Estas cosas Que tienes que hacer Para poder sacar De oro Ahora Poder sacar de oro Todas Haciendo esto Una Pero si te falta Por ejemplo Si tu quieres ponerle Diamantes A una Zoom Machine Tienes que sacar Todas las Zoom Machine De oro Para poderle sacar Los diamantes A las pistolas Así que Te vas a pasar Un buen tiempo Un buen ratito Haciéndolo Y pues esa es La idea De pasar el juego Haciendo cosas Diferentes Para que no solo Se diga Ahora Yo entro a jugar Y me matan Y me matan Y entro a jugar Y mato Y mato No Osea Le están poniendo Un poquito De Algo que hacer Al juego Pues Mantenerse entretenido Hacer Misiones Dentro del juego Así que A mi en lo personal Se me hizo Se me hizo muy bueno Aunque siento Que está un poco largo Como les vuelvo a decir Pero bueno Esa es parte Del show Del Blackheart Así que Aquí No me gusta poner En ningún campo Alarma Como pueden ver Alquilando Porque Hasta que Estara de oro Porque si no Puede ser que me guste Uno Y ya no lo quiero hacer Pero bueno En esta segunda parte Es que ya Voy a sacar Los perros No se ni como Ni en que momento Se me ocurrió Ni suerte Acuérdense que Es muy importante De que Por ejemplo Si el helicóptero O la de se mata Eso te está ayudando Para poder Llegar a tus Kill Series Aquí como pueden ver Ya estoy a punto De sacar Lo que es el Y me matan Otra vez Eso es una cosa De este juego No se ustedes Que piensan De que Este es el otro punto Que les toco Para la siguiente Para la siguiente Gameplay No sienten ustedes Que ustedes matan Uno o dos Y rapidito Te vuelven a matar Es bien difícil Conseguir una racha Porque los respon Para mi Están un poco locos Para mi Yo siento que Lo acabas de matar Y a la vuelta Te sale Así de rápido O sea Es bien fácil Sacar estos Que lo llaman De regreso O comeback Que agarras Y para mi Siento que El respon Todavía está muy Loco Deberían de mejorarlo Un poco Porque bien Rapidito Te vuelven a matar Y entonces Aquí como que Ya me voy a Aquí que ya me voy a Enrachar Para lo que es Los perros Y Aquí por aquí Me va a caer La llamada De mis novias También Que ni le quería Contestar Pero después Dice Ay si Porque estar jugando Porque estar jugando Y me contestas Te vale madre Mi cariño Pero bueno Esa es la parte De tener novias Y pues ni modo Tuve que contestar Así que Aquí andamos Y aquí Este es un punto Que yo dije Oh aquí estoy bien Posicionado Porque estoy en Responde Ellos Están respondiendo Ahí Entonces Me quise Mantener También cerca De ahí Aunque Cuando estás En el Responde Yo Lo que tienes Que hacer Es no Es salir A lo loco Es quedarte Así Esperando Que vuelvan A responder Para poder Volver A matar A alguien Porque si Te bajas Ya estuvo Mira yo ahí Me esperé Y pude matar A otro Fácilmente Así que Como pueden ver Aquí creo que Aquí me estaba sonando El teléfono Y me estaba Haciendo por acá Y estaba con el teléfono Apoyado con la oreja Y estaba hablando Por teléfono Pero lo que más rica Es que estoy hablando Por teléfono Y todavía estoy pendiente De lo que está pasando Y por ahí Creo que tiraron Una granada Y ya estaba Preocupado Porque dije Ok por lo menos No quiero que me maten Y yo sé Que también estoy En el responde Ellos Mira la bandera Se está acá A mi lado De atrás Así que Este No puede salir Al loco Si estás en el responde Ellos Y está cerca De un kill Pero sacar Una racha No puede salir Ahí Así que Como pueden ver Aquí voy nuevamente A este lado A buscar a alguien Y veo que El helicóptero Está ahí La persona No me ve Estaba tratando Del care package Y aquí ya tengo El helicóptero Ya aquí Ya pues bien difícil Mira aquí me tiro A tratar de salvar Y vuelvo a capturar Acá Así que Eso me dio Bastantes puntos También Y como pueden ver Aquí ya les digo Mimo ¿Saben qué? No Yo me voy a ir A esconder Antes de que me maten Estoy a uno De los perros Así que No iba a salir A que me mataran Tan fácil Pero bueno Después dije No pues para qué Voy a estar ahí Pero yo iba con miedo De verdad Tenía nervios Porque iba a ser Mi primera Sacando los perros Por ahí puse en Facebook De que pues Había sacado los perros Y alguien me contestó Yo pensé Que eras más pro Ya los había sacado No amigos Si Bueno Si ustedes me conocen Conocen a Mr. Gaming Tech Conocen mi canal Yo no soy Buenísimo jugando Y eso no me hace un gamer El Todo el mundo es gamer Que juega mal O juega bien Lo único que te gusten Los videojuegos Ya te hace un gamer Y miren Aquí saco los perros Y me matan Así que Tuve una suerte De que sacando los perros Y me mató Eso Esa es otra cosa Me estoy dentro de la casa Y como me matan No puedo creer Pero bueno Así que señores Aquí están los perros Ya Este K9 le llaman K9 Si me mataron bastante Me mataron como Como Un 10 creo O 15 Y aquí ya me volví loco Ya no me importó Que me mataran O algo Lo que quería era ganar Para poder terminar bien La partida Si a veces nos estaban acercando Demasiado Y no quería que Que perdiéramos Así que mira Dice Más 15 O sea que 15 mataron Los perros Wow Me mataron bastante Mataron mucho Así que Creo que es un muy K9 como siempre En Black Ops Los perros Y aquí me hubiera sido Capturando Porque no quería perder La verdad No queríamos perder Y pues Ya con eso Que ya teníamos Las tres banderas Creo que ya Si con eso Liquidamos Al otro equipo Y andábamos jugando Nomás No andábamos jugando Mucho Así que Pues señores Con esto Ya casi se está terminando El gameplay Ya sabes Que si quieres Más gameplay De Black Ops 2 O de otro tipo De juego Deja tu manita arriba Que con nosotros Con mucho gusto Los vamos a traer Así que con eso Me estoy despidiendo Señores Gracias nuevamente Por estar aquí En mi canal Y si no eres gamer Ya lo eres Gracias